El estado de emergencia por las afectaciones que dejó por su paso la tormenta tropical Boni permite al gobierno adoptar medidas para proteger la seguridad alimentaria, reestructurar caminos, carreteras, puentes y viviendas dañadas. También tomar medidas de prevención en la producción de agricultura y ganadería, acciones que son respaldadas por nuevas ideas. De lado de las familias afectadas, de las familias que en este momento siguen en albergues y que el estado les está proveyendo de alimentación, dándoles el resguardo adecuado. 15 días es el tiempo suficiente como para poder seguir dando la respuesta adecuada. El decreto ejecutivo establece que la comisionada presidencial Carolina Recinos, junto a los ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores, gestionarán y canalizarán la cooperación internacional. El reto, según la oposición, es brindar seguridad que los recursos serán utilizados de manera transparente. Pero no creo que tener a esa persona al frente de esta gestión generaría confianza de la comunidad cooperante. Para volverle a levantar el perfil, porque después de un escándalo por corrupción, ella se fue como un poquito apartando de los medios, hoy van a aprovechar la emergencia. El partido Gana destacó que el director de Protección Civil debe brindar un informe sobre las acciones y distribución de recursos. Además, consideró que la asistencia humanitaria a cargo de la Fuerza Armada es positiva. Pero la Fuerza Armada tiene una estructura a nivel nacional y es grande. Son gente disciplinada y gente que lo puede hacer. Ofrece el decreto que van a rendir un informe de cómo se maneja este tema. El artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece que podrán realizar contrataciones directas de obras, bienes o servicios. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.